Compañeros de la Mesa, compañeras diputadas y diputados, esta controversia que fue presentada, se presentó en la Comisión Permanente, que como bien sabemos, ahí no se atienden los asuntos de obvia y urgente resolución. Se dejó pasar el tiempo porque si hubiese habido voluntad política, si no representábamos otros intereses que no fueran los propios de esta legislatura, como representantes de la sociedad, se hubiese atendido en las sesiones siguientes, en la segunda, en la tercera, no sé. Definitivamente, pero es una franca violación y una intromisión a las facultades del Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. El gobernador de Quintana Roo, el contador Carlos Joaquín González, determinó por acuerdo y se publicó en el periódico oficial del Estado la desaparición de la Oficialía Mayor y la transferencia de todas sus funciones a la Secretaría de Finanzas y Planes y Planesión. El argumento de esta decisión origina la creación de una supersecretaría. y también se presta a la no investigación de una serie de desviaciones, de contratos y de argumentos que se han expuesto en todos los medios de comunicación de lo que se ha manejado en la compra de productos y actos de posible corrupción en la Oficialía Mayor de Gobierno. En este sentido, se debió considerar que, primero, se debía de haber realizado una modificación a la ley orgánica por parte del Congreso del Estado, a la ley orgánica de la Administración Pública Estatal, por parte del Congreso del Estado, ya que la creación, modificación, derogación y abrogación de una ley debe de seguir un proceso legislativo en cuanto a la iniciativa, dictamen, discusión y votación por parte del Poder Legislativo para posteriormente su promulgación y entrada en vigor. El Ejecutivo no puede, a través de un acuerdo, incluir las funciones de la Oficialía Mayor dentro de ese FIPLAN. Incluso señaló que el propio acuerdo establece que la Secretaría de Gobierno debe de preparar las iniciativas para las reformas legales con la información que le sea proporcionada por la FIPLAN. Lo anterior implica que, primero, se da la modificación en la ley y luego se realizan las cuestiones administrativas. El Ejecutivo no puede modificar la ley ya que vulnera los principios de división de poderes que debe de regir en un Estado de Derecho. Entonces, este es el argumento y esta es la mejor muestra de que cuando las cosas no tienen voluntad para representar y hacer las cosas legalmente, pues no se atienden, se quedan dormidas. Como muchas otras iniciativas que desde ayer hemos estado presentando y la misma sociedad está reclamando y exigiendo que sean atendidas por las distintas comisiones que las tienen en su poder. Así que esa es la posición que estoy dando, el argumento que estoy dando en cuanto a esta controversia constitucional y por eso le solicito respetuosamente que se llegue a votación si es de obvia y urgente resolución, independientemente de que la responsabilidad es de la propia legislatura, de los diputados, si no atendemos con prontitud, con voluntad los asuntos que llegan a este poder. Es cuanto.